Macarena 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 tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!